102 el 28 de abril desde que llegué acá al chaco y yo soy nacida en la provincia de buenos aires pero vinieron mi familia al chaco y entonces quedamos acá qué edad tenía cuando vino al chaco seis años cinco años y medio ya es resistenciana así que casi se puede decir que soy más chaqueña que una herencia y cuántos hijos tuvo tres un varón y dos mujeres tengo ocho nietos de dos hijos y 22 bisnietos 22 bisnietos y tres tataranietos bueno va a festejar sus cumpleaños y si mis nietas y mis hijos quieren hacerlo así entonces me lo festeja en el domingo a qué se dedicó en su vida fue ama de casa tuvo una profesión además yo había sido empleada de tienda en charata pero de cuando me casé tuvimos un negocio y ahí hicimos toda nuestra vida en pan palandriel mi papá era catalán y mi mamá era digamos andaluza la española es todo y la familia de mi esposo también era toda la catalana toda española la vemos regia con sus 102 casi 102 años pero en su vida general toma mucha medicación anda bien como como es pasa un día un día de la vida como todas como todo como todas con haciendo digamos lo posible por prosperar por tener un poco más de lo que teníamos cuando recién nos casamos mira paso lo mejor posible y a veces cuando me acuesto leo un poco alguna novelita y